Por arriba igual mejor A mi es muy difícil No, 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 no Como veáis Vale, pues voy a hacerle otro agujerito A ver Prescau de Prescau de Supis que te herdir algo iguales Va, va Yo le he hecho un agujerito Oye, qué gracioso Te queda el saxo ahí Qué bonito Oye, pues es bonito también Antes Y No, no, no 1, 2, 1, 2, 1. Amén. 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 Amén.